Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 26 de febrero. Asesinan al precandidato de Morena a la presidencia municipal de Marabateón, Michoacán, Miguel Ángel Reyes. Lo mataron a tiros en su coche. Con él suman 17 políticos asesinados en este proceso electoral. En Guerrero atacan al exalcalde de Taxco y aspirante priista a la alcaldía Omar Jalil Flores. Resultó ileso. En lo que va de este gobierno suman 180 mil 340 homicidios dolosos. Lo digo de otro modo, en lo que va de este gobierno han asesinado a 180 mil 340 personas. López Obrador insiste en su ofensiva contra el New York Times, también contra YouTube por bajar y editar la mañanera del jueves en la que reveló el teléfono de la jefa, de la jefa de corresponsales del New York Times en México. Hoy acusó a YouTube de censurarlo y de estar secuestrado por los conservadores. Y vuelvo a mostrar el teléfono de la periodista del New York Times. El Departamento de Estado pide a México medidas para no poner en riesgo la seguridad de periodistas. Familiares de normalistas de Ayotzinapa marchan en la Ciudad de México para exigir justicia. Que se resuelva el crimen. En septiembre se van a cumplir 10 años de impunidad. El extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, prófugo de la justicia mexicana, dijo en exclusiva para mi compañero Israel Aldave de Radio Fórmula que el presidente López Obrador ha lucrado electoralmente con el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República resuelve en definitiva no ejercer acción penal por presunta tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. El próximo día 23 se cumplen 30 años del crimen. Xochitl Galvez anuncia que ya no arrancará campaña en León, sino en Fresnillo, en Zacatecas, Fresnillo, la ciudad más peligrosa de México. Iberdrola hace el negocio de su vida. Cierra formalmente la venta de 13 plantas eléctricas al gobierno de México por 6.200 millones de dólares y brinda con champaña. El presidente lo presenta como una nacionalización. En este momento el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 15 centavos y en ventanillas se está vendiendo en 17.69. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche. Está usted informado.